Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta serie de vídeos dedicados a cómo diseñar tu cocina. Yo soy Sergio y este es el canal de Bloomy. Quédate con nosotros en el primer episodio de cómo diseñar tu cocina. ¡Vamos allá! Este es el primer vídeo de la saga de cómo diseñar cocinas. Entonces, hemos decidido que vamos a hacer una serie de vídeos porque cuando alguien se va a comprar una cocina o se va a hacer una nueva cocina, pues bueno, muchas veces no conoce o no sabe casi nada de cocinas. Entonces, tiene que ir recopilando la información de un sitio o de otro. Entonces, pues bueno, cuando alguien viene a nuestro estudio de cocinas, pues al final tenemos que ir hablando un poquito de todo. Entonces, vamos a hacer unos vídeos que van en un orden concreto. Vamos a ir por capítulos y dentro de cada capítulo vamos a hablar de distintos temas. Este es el capítulo de lo que será el diseño de la cocina, el capítulo de lo que puede ser el mueble de cocina, el capítulo de encimeras, el capítulo de electrodomésticos. Entonces, algunos capítulos van a ser más rápidos y otros van a ser más densos. Van a ser más densos, particularmente los del mueble, porque es el apartado que posiblemente hoy en día tengas menos información para saber por qué un mueble es un buen mueble o un herraje es un buen herraje. Mientras que otros capítulos iremos más rápido, por ejemplo, en los electrodomésticos, porque ya hemos hablado en este mismo canal muchas veces en electrodomésticos y hay vídeos hechos con mucha profundidad y mucho detalle. Entonces iremos más rápidos para que simplemente tengas unas naciones básicas y si quieres, pues entonces ya entras a ver esos vídeos y los ves con más detalle. En cualquier caso, son unos vídeos en los que yo te expreso mi opinión. Yo, que soy Sergio, durante muchos años trabajé en una marca de cocinas y luego ya desde el año 2014 tengo mi propio estudio de cocinas. Entonces, evidentemente, yo te voy a dar mi opinión sobre todo lo que hablamos de diseño de cocina, que puede que sea diferente de la de otras personas. Y por supuesto, hablamos siempre de diseño de cocina doméstica, el diseño de una cocina para tu casa, no hablamos de cocinas profesionales. Entonces, sin más dilación, te dejo aquí, aquí abajo te dejo el canal de YouTube de BluNi por si te quieres suscribir para luego encontrarlo más fácil o para estar atento y que YouTube te avise cada vez que sacamos un nuevo vídeo de esta saga o de cualquier otro vídeo dedicado a cocinas. Y te dejo aquí arriba el siguiente vídeo, el primer capítulo real de esta colección, de esta saga de cómo diseñar tu cocina, que va a ser nociones básicas del diseño de cocina. Chao, chao, no te olvides de ver el próximo vídeo. Hasta ahora.